PEGI 18 ¿Quería verme, señor? ¿Pero qué haces aquí? Tu evaluación de rendimiento ¿No te has enterado? ¡Call of Duty vuelve a la Segunda Guerra Mundial! Tenemos que juntar a los chicos Eso haremos ¿Ocupado? ¿Ahora mismo? Sí No, para nada Pues vámonos Vale ¿El siguiente? García ¿No tendrás a García? He oído que tiene mujer e hijos ¿Cuánto habéis tardado? Vale, pues tenemos a García Hola ¿Vendréis a por William? Pasad Os prepararé el té Vale, tío ¡Sagámoslo! ¿Tu madre nos ha hecho té? Esa no es mi madre ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Ven con nosotros! Lo haría, pero estoy muy liado ahora mismo ¿Puedo ir yo? ¡No! ¿A quién más tienes? Necesitamos al tirador Paga, chaval Venga, un trato es un trato No me interesa Tenemos canguro Vale Pero que sí, es lo que te estaba diciendo Pero... ¿Pero qué? ¿Qué hacéis ahí metidos? ¿Qué pasa? Es Call of Duty, baby Tenemos trabajo y when León León No León No 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 Yo No 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 ¡Gracias!